¡Grabando! Y que está en todo el país y esta vez nos fuimos hasta el norte de La Paz a conocer un poquito sobre la comunidad tacana Hay un chico que van a conocer que es un pulpo porque hace mil millones de cosas al mismo tiempo Tiene una radio y nos va a contar un poquito sobre esto Vamos a ver la nota La radio Tacana es una radio comunitaria que pertenece a Consejo Indígena y Pueblos Tacana Cipta Bueno, nos encontramos al norte de La Paz de la provincia de Beli Turralde Primeramente, muy buenos días a todos ustedes que están en la sintonía de la radio Mi nombre es Dayana Medina y es un gusto estar compartiendo este programa que es Rondas Infantiles Vamos a estar compartiendo adivinanzas, también pueden mandar sus mensajitos Y aquí va a haber muchos cuentitos como siempre, siempre lo hacemos Cuando llegó esta radio a nuestra población, a la provincia de Turralde O sea, en mí ha despertado esa inquietud de poder, digamos, iniciativa de aprender a hacer radio O manejar, digamos, una compactera o ponerse día un DVD, digamos Y de pronto, digamos, nació esa curiosidad por venir a conocer Usted escucha, aquí estamos los Tacanas Tenemos programas educativos, tenemos programas participativos, culturales Así, de entretenimiento a la audiencia La gente que no escucha, digamos, que no habla nuestra lengua Dice, ¿qué estará diciendo? Y el compañero que le acompaña le traduce qué es lo que ha dicho en castellano Cuando he venido la primera vez a la radio, no sabía ni qué decir, ni cómo hablar Suplicó el padre al mago de la comarca Y he ido poco a poco aprendiendo y perdiendo el miedo Y ahora ya no siento nada de miedo Y que quisiera decirle muchas gracias a nuestro amigo Sergio ¿Qué opinas sobre la radio Tacana? Está bien para el pueblo, es un medio de comunicación que nos favorece a nosotros Para mí está bien, no más, sino que les faltan más programas Me parece que está muy bien, pero le daría la sugerencia que más o menos De tema educativo más que todo para los niños, incentivando a los niños Los niños también escuchan, por ejemplo, yo tengo cuatro hijos Y ellos siempre están ahí al pendiente de la radio, un poquito que mejoren Con las fuerzas de mi alma te dedico mi canción Otros me han enseñado a mí y yo estoy enseñando a otros Y yo quisiera invitar, digamos, a otros jóvenes que se sumen a nuestra lucha Por nuestra radio, por nuestro pueblo y que la radio es de todo Visión Mundial, una institución que trabaja en Bolivia Reveló ayer los resultados de una investigación sobre violencia Que viene realizando en 14 municipios del país Con un número de 4.602 niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 16 años Lo alarmante es que los resultados dan como dato Que los menores asumen la violencia como algo normal E inclusive no lo consideran un delito ¿Será que la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes Sucede tanto y todos los días que ya nos parece algo normal? Este viernes se iniciará en Cochabamba el campeonato sudamericano de gimnasia artística De las categorías pre-infantil, infantil y juvenil Esta fiesta deportiva contará con la participación de 266 deportistas Les deseamos suerte a nuestra selección que ya se encuentra en Cochabamba Si Mahoma no va nada como es Si nos sentimos enfermitos o nos duele algo Lo normal es que vayamos a un consultorio, a una clínica o a un hospital Lo que te vamos a presentar el día de hoy es algo muy interesante Porque es una clínica móvil Tiene llantas y tiene un motor Y se traslada a la calle para atender a los niños y niñas que necesitan atención Si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Aquí está la lucha Desde hace algunos años, unos consultorios móviles visitan algunos puntos de la ciudad Para atender a las personas que viven en las calles También el consultorio atiende a niños, niñas y mujeres que trabajan en la calle Y que se dedican al comercio Ellos y ellas se han hecho grandes amigos a partir de las visitas a este motorizado vestido de blanco Vengo casi seguido aquí al caso médico de Arquídez Ser revisado de mis pulmones Muchas veces no tienen las posibilidades de ir a algún hospital O ir a algún centro de salud Y acá por lo menos les podemos dar los servicios más básicos Jugar, sobrellevar todo para que sean atendidos y no se vayan sin hacerse atender Mi deseo sería que este mismo móvil se pueda replicar no solo aquí en La Paz Sino también en todos los departamentos Los niños y niñas en situación de calle realmente necesitan mucha, mucha ayuda Y felicitamos la iniciativa del hospital Arcoiris por haber habilitado este automóvil Que sin duda va a traer muchos beneficios a la población Felicidades y adelante con la clínica móvil Hola soy Mica y lo que más me gusta de los profesores es que no revisan bien los exámenes Eso es todo por hoy, gracias por acompañarnos Gracias por sintonizarnos, que les vaya bien Chau